Música Bien, ya estamos de vuelta a Revista Deportiva CDN Deportes Tenemos combate y nos llenamos otra vez de alegría de recibir a Rodolfo D'Aware Es el presidente de Fighting For, empresa principal de eventos de artes marciales mixtas en República Dominicana Y ya yo me pongo los guantes, me pongo en queue porque ya tenemos otro nuevo evento ya acercándose Ya hemos hablado mucho de lo que trae Fighting For, buenos días Buen día, así es, muchas gracias por la invitación En esta ocasión estamos celebrando Fighting For 9 en asociación con Titan FC, una promotora estadounidense Estamos haciendo un evento en copromoción en la República Dominicana Que será televisado al mundo entero, como ustedes saben, por la plataforma de UFC Fight Pass Que es la plataforma televisiva de la UFC Y tenemos dos títulos que se estarán disputando El gigante dominicano Ies Rososa, peso pesado, estará enfrentando a Alex Nicholson En una revancha, esta vez en MMA Como ustedes recordarán, para los fanáticos que nos siguen En la primera ocasión, ellos pelearon el 10 de abril, que vinimos incluso por aquí Y Rososa noqueó al norteamericano en el primer asalto Pero como era una pelea de kickboxing, la pelea continuaba Al final el norteamericano ganó una cerrada decisión Y en esta ocasión hemos pactado la revancha en MMA O sea que va a ser... En el primer round se acabó Ya se acabó, exactamente Espérate, 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 perdóname Háblanos de la diferencia, o sea, porque lo dijiste rápido Sí Kickboxing, ¿sabes? Que yo me acuerdo que kickboxing es por ir a Club Andal, ¿verdad? Sí, sí Y periós con Tom Poa allá en... Por la película, claro En el ambiente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre kickboxing y MMA? Artes Marciales Mixtas es MMA, que es la disciplina que ustedes conocen Que se practica en un octágono o en una jaula Por lo general, incluye derribos, o sea, tú puedes pelear en el piso, hay jujitsu Tú puedes ganar una pelea sin tirar un puño Que por eso, o sea, es... Por eso se llama Artes Marciales Mixtas Es una combinación de todas las artes marciales Kickboxing es una especie de... Parecido al boxeo, por lo general se estila que se haga en un cuadrilátero con cuerdas Y la diferencia es que el kickboxing incluye ya las patadas y los puños Pero se utilizan los guantes de boxeo Es muy parecido al kickboxing La diferencia en MMA es un juego totalmente distinto Porque por eso, en el término técnico En kickboxing, cuando tú noqueas a tu oponente Sigue la regla del boxeo de que se detiene el combate Te apartan Se le da la oportunidad al oponente de pararse, recuperarse Si el árbitro entiende que la pelea puede continuar Pues se continúa la pelea Entonces, esa es la diferencia en MMA Que si tú lo noqueas, la pelea podría continuar Porque pueden irse al terreno del piso Ya sea ground and pound, que es cuando el oponente se sube Y golpea o cuando tú lo sometes Por eso, esa es una de las diferencias principales en MMA Y por eso, esta va a ser, que es lo que nosotros hacemos MMA va a ser una pelea, son dos pesos pesados El norteamericano peleó en la UFC, peleó en PFL O sea, que es una pelea de alto calibre Y tenemos un dominicano que ya demostró que lo puede herir Que puede irse a la distancia con él Y Rososa lo que dijo en varias entrevistas Es, ya yo vi todo lo que él tiene, no me hizo daño Simplemente ganó por puntos Como que ahora esta es su oportunidad de él conquistar ese título mundial Que está en juego Sensacional, sensacional ¿Qué más tenemos en esa cartelera? Esa cartelera también tenemos a Yonaski Soho Que estará defendiendo el título contra Jeffrey Roy El título peso ligero de las 155 libras También tenemos algo muy interesante para los fanáticos Que es la pelea, una pelea femenina Tenemos a la brasileña Talita Alencar Que es seis veces campeona de Jiu Jitsu brasileño Viene a la República Dominicana Esta es la segunda vez que ella nos acompaña Y viene a pelear contra Karen Quintero, una colombiana O sea, que es una muy buena pelea Y sobre todo para los fanáticos del Jiu Jitsu brasileño Que es un deporte que tiene mucho auge y aceptación en nuestro país ¿Cómo están las atletas femeninas en el deporte? Bueno, nosotros estamos realmente impulsando esa rama Digámoslo así Somos la única promotora que ha realizado combates profesionales De MMA femenino en la República Dominicana Y ya se ha convertido de ser algo que era algo Tal vez una vez al año Se ha convertido ya en una tradición Tenemos si no me equivoco Tres o cuatro eventos en línea Donde se le está dando participación a las atletas femeninas Y es parte de esa misión de que se entienda que el deporte es inclusivo Tanto para hombres como mujeres Y nosotros tenemos las puertas abiertas para las atletas Así que vamos a apoyar y le vamos a dar todas las oportunidades Para que sigan desarrollándose Hemos visto que boxeadores Bueno, es una gran cantidad de boxeadores Que han dado el salto a las artes marciales mixtas La incorporación de escuelas también Que ha fortalecido mucho el deporte en República Dominicana Pero las mujeres han dado el salto del boxeo o todavía no Bueno, mira, sí Realmente sí Porque hay creo que dos boxeadoras Que han incursionado en las MMA Eso es algo que se va a seguir viendo Porque el deporte de las MMA va en auge Va en crecimiento Y lo vemos día a día Cuando tú ves que Tú tienes tal vez una cartelera Yo soy fanático del boxeo Para que no crean que estoy criticando el boxeo Tú ves una cartelera buena de boxeo Una vez al mes Mientras que en MMA tuve una actividad constante Y tuve un producto de demasiados peleadores desarrollándose Demasiados peleadores buenos Incluso como veníamos hablando antes en la pausa El evento del fin de semana pasado de UFC Era un evento pequeño Relativamente hablando Y tuvo muy buenas peleas Desde el punto de vista de finalizaciones De acción O sea que el deporte de la MMA Va en crecimiento y sigue Y yo creo que eso es lo que ha hecho un gran atractivo De que atletas de otras disciplinas Den el salto Por ejemplo Talita Alencar Que es la brasileña que va a participar Realmente ya inició en Jiu Jitsu brasileño Y dado el auge del deporte de las MMA Transicionó a las MMA Como una forma de impulsar su carrera deportiva Y ella logró todo en el Jiu Jitsu brasileño Concluyó digamos esa etapa Y ahora quiere conquistarlo todo en las MMA Con el sueño de poder entrar a la UFC ¿De qué disciplina llegan más personas A las artes marciales mixtas? Mira llegan un poco de todo Y tú sabes que De países como Estados Unidos por ejemplo Que tienen muy muy fuerte O muy bien desarrollado Esa como No sé cómo decirle Esa plataforma Que desde la escuela Vienen desarrollando en la lucha olímpica El taekwondo O sea y muy alto nivel competitivo Porque tú sabes que allá se hacen competencias escolares Luego de college Y así sucesivamente Entonces de ahí salen muchos atletas Y en la República Dominicana también lo tenemos Grandes atletas que se han desarrollado en nuestro país Vienen del taekwondo De la selección de lucha olímpica Porque la lucha es un deporte que es muy dominante Es un peleador que tiene mucha lucha Es un peleador que te domina Y no te deja desarrollar ningún tren de pelea O sea que por eso es muy muy fácil Para atletas de algunas disciplinas Así transicionar a las MMA Porque ya lo que les resta es adaptar Las demás herramientas que le hacen falta Bueno y decía la pregunta Porque nosotros tenemos una gran selección De taekwondo Que ha dado muchos frutos en Juegos Olímpicos Juegos Centroamericanos En Caribe y demás Que no sé si hay un nombre Uno de esos nombres grandes Que quizás se ha acercado A estar en las artes marciales mixtas Luego de ser un atleta amateur Yo creo que de los grandes nombres No porque han seguido Desarrollando su carrera en el taekwondo Pero si muchos atletas Por ejemplo Micaela Sureña Campeón Fue campeón de las 135 libras De nuestra división Su herramienta base Fue el taekwondo El vino del taekwondo Y luego se fue O sea incursionó en las MMA Practicó sanda Practicó varios deportes Pero en la MMA Fue que él tuvo su auge Y su boom O sea que eso Eso siempre se va a ver En otro caso Que no es del taekwondo Pero viene de la selección de luchas Tommy La Salsa García Un gran deportista De la selección dominicana De lucha olímpica Me parece que viene de una familia Que también su hermano fue Se desarrolló En la selección dominicana de lucha Y luego Cuando llegaron a un punto Decidieron incursionar en las MMA Como una Forma de alcanzar Un nuevo camino en el deporte Y lo han logrado Bueno El evento fecha ¿Cómo la gente puede ir? Claro que sí Y lugar El evento es el 29 de julio En el pabellón de Esgrima Del Centro Olímpico Las boletas se encuentran a la venta En WEPA Tickets Tienen un costo relativamente barato De 800 pesos La grada general Y 1500 Las entradas Cakeside Alrededor del octágono Es bastante asequible Es un pabellón Con aire acondicionado Tiene una Una gran espectacularidad En el sentido del show Del espectáculo Tenemos 5 pantallas gigantes Toda una producción DJ Y estamos haciendo una promoción Por el fin de semana De los padres Ya que el evento Se va a celebrar el viernes 29 de julio Estamos haciendo una promoción De un 10% de descuentos Para quienes adquieran su boleta En el punto de venta Agente de cambio Transacciones damos Así que aquellos que adquieran Su boleta ahí Van a encontrar un 10% De descuento Hasta agotar existencia Así que aprovechen Lleven a papá Papá no quiere media Ni corbata Papá quiere Su MMA Y ver su pelea Así que acompáñennos Apoyen al talento dominicano Y les aseguro Que va a ser un gran evento Mi hija Helen Que me preguntó Que quieres del día del padre Bueno, Helen Ahí está Atención Entonces Las redes sociales del evento La gente que pueda conseguirlo En redes sociales Seguimos Pueden seguirnos Arroba FightingForceRD Ahí van a encontrar Toda la información Toda la publicidad del evento Los peleadores Las peleas Los videos O sea que Apoyen a los dominicanos Tenemos la oportunidad De conquistar Un título mundial Oscar Yerro Sosa Frente a un ex UFC Alex Nicholson O sea que es una gran cartelera Para todos los fanáticos No, y ya demostró Como tú dices Que puede tumbarlo Y puede ganar la pelea Exactamente Bueno, de verdad Muchísimas gracias Por tu tiempo Y lo mejor de lo mejor Continuamos Continuamos con Revista Deportiva ¡Gracias!